Para el Dr. Ramón Yukon, ya presente aquí en la voz de los que sobran. ¿Cómo estás, doctor? Lo pillamos así de sorpresa, parece. ¿Y cómo están? Un gusto en saludarlos. Hola, doctor. Qué rico poder saludarlos. No había hablado con Rodrigo, pero con la alianía sí, así que... Habíamos hablado por redes sociales, doctor. Por Twitter, por Twitter, sí. Que estaba súper activa, estaba caliente. Yo ayer lo tomé y me quemé la mano. Total. Buenísimo. Oye, y tú también has tenido mucho trabajo por ahí, ¿no? Parece que la cosa está demasiado movida. Al de tú. En la parte hospitalaria. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Es que hay hartas cositas, pero desde el punto de vista asistencial ha sido una constante. Desde el punto de vista planificación es súper difícil poder abordarlo. Reglas del juego para acá, para allá. Entonces, eso de que uno debe prepararse anticipatoriamente se te complica un poco cuando te van tirando elementos que no estaban en el plan inicial. Pero bueno, después vamos a hablar de eso, el paso a paso y cuál es el paso siguiente. Ya nadie sabe. Es una cuestión de estar esperando noticias. Exacto. Partamos por eso, ¿no? Este plan paso a paso que resulta que mañana salen de cuarentena las comunas del sector oriente, hay que decirlo, básicamente, en la región metropolitana. De hecho, hay unos memes re buenos que dicen que salen de cuarentena el Mall Parque Arauco, el Alto de las Condes. No sé. Porque son... Es que es cierto. Claro. Son puros... Y he leído en el Twitter, a propósito que tú dices no, finalmente que como que no hay una... Realmente no debieron haber salido estas comunas, como que no se cumplen ni siquiera con el paso a paso y lo que el gobierno ha dicho que haría que estas comunas salieran de cuarentena, digamos. ¿Qué podemos decir sobre eso, doctor? Mira, para ser franco con todos los que nos están viendo y escuchando, desde un comienzo se situaron distintos parámetros para ir a una fase mayor o menor, o sea, para cuarentenarse o ir moviéndose de fase. Esos parámetros no se han respetado. Y en el fondo, si tú tienes una línea objetiva, sanitaria, digamos, lo mínimo es que uno se apegue a ellos y para eso lo define. Entonces, cuando la columna de este paso a paso no se respeta, todo el resto ya es una deformidad y que responde a otros intereses porque claramente no está respondiendo a los sanitarios duros. ¿Cuáles son estos parámetros? Que la gente más o menos lo sepa en sus casas. Son porcentajes de ocupación de UCI. ¿Cuánto es la positividad? ¿Cuánto es escasos por 100.000 habitantes en órdenes de 10 o de 100? Y así. Uno va viendo distintas variables de cómo se está comportando la expansión del virus y todos esos tienen números. Por lo tanto, uno, base de estadística, puede decir, mira, el número cumple o no cumple. O sea, no hay otra visión. Y la verdad es que en todas estas comunas que se están abriendo solo se cumplen algunos parámetros, no los necesarios, sino que algunos. Estamos hablando de una lista de más de seis, supongamos se cumple uno, en una comuna, en otra comuna, pero no se logra por ningún motivo lograr los resultados sanitarios que uno necesita. El más crítico, que el que estamos conversando siempre, normalmente sale en las noticias, qué sé yo, es el porcentaje de ocupación de camas críticas, que en el fondo es donde llegan los enfermos más graves. Y a ese lugar estamos sobre un 95% constante por semana. Ya llevamos meses. Ahora bien, doctor, esto me imagino que no nos debe sorprender. No es primera vez que los criterios que usted está expresando no se utilizan para meter o sacar, sobre todo sacar, a una comuna de la cuarentena. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con usted y me parece que esta cuestión, el problema fundamental es la poca claridad de la comunicación, porque no se nos cuentan cuáles son los criterios ocultos. Ya hay criterios ocultos, pero en realidad a lo que hay que apelar es el cuidado personal, porque esta cuestión ya no va a cambiar, o sea, no se van a empezar a aplicar correctamente los criterios a partir de hoy día. No, para que eso suceda tiene que haber un cambio de gobernanza. Exacto. Y un cambio de gobernanza implica, no necesariamente un cambio de gobierno, aunque claramente en base a las soluciones propuestas vamos a tener que esperar eso. De lo contrario, podría haber una luz entre tanta oscuridad de quienes nos dirigen y eso sería que alguien tomara la batuta, pero que fuera netamente técnico. Puede ser el ministro u otro, pero sería que realmente tome la batuta y que diga ya ahora vamos a basarnos en esto y de aquí no nos movemos y el resto se cuadra. Pero eso no ha sucedido desde el comienzo de la pandemia y así como tú dices que hay criterios ocultos, que son los que no conocemos, en base a los criterios visibles no se cumplen. Entonces, si tú construyes, insisto, un plan que se llama paso a paso y que tiene una lógica sanitaria en base a unos criterios y no lo cumple, o sea, si ni autoridades cumplen el paso a paso, ¿qué queda para la gente? Entonces, de ahí viene la responsabilidad, si él nos tira de vuelta, ¿no es cierto? Y que finalmente se nos apunta con el dedo cada vez que falla, pero falla desde quienes lo emiten. Claro, y además que aquí como que cada autoridad hace lo que se le da la gana, digámoslo. O sea, no sé, el carabinero llega a sacar gente de un motel que tenía todos los permisos, que supuestamente estaba toda la gente con sus permisos también al día ahí. Es como que cada uno hace lo que se le da la gana. Desde ese nivel. O sea, desde un policía que fiscaliza lo que no debe fiscalizar, ¿cierto? Hasta una autoridad que se maneja con criterios líquidos a la hora de definir cuarentena y cuándo terminar con ella. Entonces, es muy complejo. Y más encima, claro, el problema de esta cuestión es que en una lógica mínima, la comunicación debiera ser en una pandemia extremadamente clara para que no hubiera ningún ativo de confusión. Y lamentablemente las formas que ha tomado este gobierno alimentan la confusión. Claro. Y después le echamos la culpa a la gente. Sí, claro. Doctor, también hay muchas preguntas que tienen que ver con la vacuna. Porque resulta que como que se ha ido ralentizando la postura de vacunas, como que cada vez hay menos... Y si llanamente faltan vacunas, doctor, ¿qué sabe usted? Porque en el fondo... Eso, eso es. Porque la gente llega a ponerse la vacuna. Yo ayer me fui a poner la vacuna en Ñoñoa. No había. Tuve que ir a Providencia. Aquí dicen que en Pudahuel está pasando lo mismo. En Quilicura también. Dice, pregunta, dice, consulta para el doctor. En mi casa el único sin vacuna es mi hijo de 28, profesor titulado, desempleado, y es el único que sale a comprar y nos abastece. ¿Qué esperanza hay para que se vacune pronto? Eso preguntan. Mucha gente pregunta. Ya. A ver, primero que todo, vacunas hay y hay comprometidas más dosis de las vacunas que lleguen. Nosotros en algún minuto conversamos que la guerra ya no iba a ser por los ventiladores sino que iba a ser por las vacunas. Estamos hablando a nivel mundial que cada uno está tratando de traerse las vacunas para su lado porque aquí las fronteras sí existen en ese sentido. Y ya que Chile no produce vacunas, tenemos que estar importando. De alguna manera los tratos comprometidos comerciales nos han ayudado a que llegue la vacuna. No sabemos qué costo va a tener eso para después, pero ustedes saben que nada es porque sí. Así que es posible que haya algún asunto ahí detrás. Pero a pesar del negocio y que mucha gente está en contra del negocio de las vacunas y que dicen que esta es una solución que se creó tirando el virus y todo esto de la pandemia, que uno puede pensarlo, uno tiene que ver los efectos reales de la vacuna. Y los efectos reales de la vacuna, por ejemplo, para esa persona de 28 años que se va a comprar. Esa persona que es más joven, de alguna manera tiene una probabilidad menor de enfermar grave que una persona más vieja. Eso es probabilidad. Lo que te da la vacuna es una probabilidad cierta de no morir casi en un 100%. O sea, si yo me vacuno, yo lo que estoy diciendo, aunque me contagie, la probabilidad de que me muera es menor al 1%. Esa es la seguridad que le entrega a quienes tenemos las dos dosis 15 días después cuando ya se activa la inmunidad. Por eso es que hoy día trabajamos los hospitales de alguna manera más tranquilos porque hasta antes de la vacunación nos podía tocar a nosotros. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene la vacuna? Es que si tú ibas a enfermar gravemente, ahora tienes un 75% en promedio de posibilidad de no enfermar gravemente. O sea, no solo no te vas a morir, sino que tampoco vas a quedar con una enfermedad grave que también deja secuelas y da montones de otros problemas. La cuestión no es solo morir. Muchas personas van al blanco negro. También esta cuestión tiene otro tipo de secuelas y formas de la enfermedad que son graves. Con eso, vacunándote, reduce el riesgo a esos niveles. Eso está comprobado. Inclusive Chile mostró sus cifras en términos de la tasa de vacunación y cuáles fueron los resultados. Y aquí se comprobó que es muy seguro. Para que la gente entienda que otra cosa que se nos pregunta mucho es que esta vacuna es un experimento, que la sacaron muy rápido y que yo voy a esperar un año, dos años, porque voy a esperar a que a otros les pase algo. Esta vacuna fue hecha en tiempo record, todas las vacunas. Y si cumplieron los protocolos de fases, que para que la gente sepa las fases de la vacuna son distintos trials y entre ellos es cuando se hace, se prueban muchas personas para ver los efectos adversos. Esto, cuando se logra, tú dices, esto se puede replicar en cualquier parte del mundo y no va a traer efectos adversos. En Chile ya se probó y ya nos dimos cuenta que los efectos adversos son ínfimos para el beneficio que trae. O sea, el riesgo de esto en realidad está en no vacunarse. Por lo tanto, entendiendo y metámoslo con las medidas, hoy día se permite que 10 personas vayan al aire libre a hacer ejercicio. Yo lo primero que me imaginé es una pichangue baby. Si tú ahí te jugáis una pichangue baby y estáis vacunados, aunque te infectes, la probabilidad de que te mueras o que enfermes gravemente es menor. Esto en base a las reglas que está poniendo el gobierno. No es que yo esté de acuerdo con salir a jugar, pero ya que te lo permiten, la gente lo va a hacer. Por lo tanto, si estás vacunado, tienes mucho menos riesgo. ¿Cuál es el riesgo real? Es que sí te puedes contagiar, sí te pueden enfermar, un 25% van a enfermar graves. Puedes llevar el bicho para tu casa e infectar a tu familia. Y ahí hay otro problema. Si en la casa no están todos vacunados, pueden correr la misma suerte de quienes traen el bicho. Sí, perdón, está ahí lo que tú dijiste en la mañana, eso. Lo que pasa es que hoy por la mañana apareció una una entrevista hecha en Alemania en el diario El País. A Juan Pfizer. A Albert Burla, que es el cofundador científico él de BioNTech, que dice que todos los estudios que ellos ya están haciendo marcan de que tanto su vacuna, la de BioNTech, como la Pfizer y todas las que ocupan ARN mensajero, van a requerir una tercera dosis a los nueve meses de la primera, que están llegando ya a esa conclusión. Bueno, me imagino que no es sorpresa para usted, pero me gustaría que lo explicaré también a la gente que se ha vacunado con esas dosis, con ese tipo de sistema, y le dé un poco de tranquilidad también y le explique lo que está diciendo este científico. Sí, esto es un refuerzo. O sea, si yo me vacuno ahora, y supongamos que es cierto y que tengamos que vacunarnos nueve meses después, esto, para que la gente lo recuerde, es como vacunarse con la influenza todos los años. La vacuna para la influenza, si ustedes se acuerdan, siempre al empezar el otoño, todos los años, porque todos los años nos enfrentamos a que el virus influenza se activa durante los meses más fríos. Entonces aquí va a ser lo mismo. Es decir, tenemos probado que estas vacunas no duran este periodo, entonces vamos a tener que reforzarla para que siga activado el sistema inmune. Es solo eso. No quiere decir que al principio tu pierdas efectividad, sino que para mantenerla es necesario hacer un refuerzo. Eso es todo. Ya, perfecto. No es nada grave, entonces. Lo que pasa es que no es grave porque si uno no piensa, lo que está diciendo... ¿Yuque, fijo? No. No, lo que dijo el caballero de laboratorio. No, no, lo que dice Yuque Ramón. Es cierto, todos los años se pone la influencia. Entonces uno podría decir, ah, nos han engañado con la vacuna de la influencia porque hay que ponerse todos los años. No, pues. Todos los años hay que ponérsela. Y no solamente esa. Hay varias como... Bueno, esa es la más común, ¿no? Que se pone una vez al año. Entonces, tampoco decir, ah, que nos ha engañado la Pfizer. No. Hay que reforzarlo igual que muchas otras vacunas. No es tan... No es que... Eso es cierto. Sí. Es un supuesto nuevamente. Vamos a ver qué es lo que pasa porque son estudios preliminares, ¿cierto? Y los primeros vacunados todavía no llevan nueve meses. Exacto. Entonces, ahí lo vais a poder ver. Ahora, lo efecto adverso, doctor, perdone que sea, me quiero hacer cargo de los plandémicos, ¿no? Terraplanistas plandémicos. Ya. ¿Cuáles son esos efectos adversos que podrían existir y en qué proporción existen? Son proporciones mínimas. Son mínimas. Son porcentajes para que la gente lo grafique menores al 1% en general. Y las que han tenido ciertas dudas, por ejemplo, la que va a llegar ahora, que es AstraZeneca, ha tenido ciertos nichos, ciertos grupos donde ha sido más de riesgo y ahí es donde uno no las promueve. Cuando las vacunas partieron, los ensayos fueron en gente sana normalmente y de no extremos de la vida porque uno sabe que puede tener mayor cantidad de efectos adversos. Por eso, al principio, no se promovían hasta tener mayor certeza. Perfecto. Pero los efectos adversos, como te digo, la letalidad prácticamente no se ha reportado. O sea, no se han reportado muertes por vacuna. No se han reportado cosas muy pequeñitas como lo más típico. Vamos a ver lo más típico, lo menos frecuente. Lo más típico es tener un flu-like, que es como un tipo de resfrío, o pareciera que estoy resfriado, o pareciera que me dio el COVID. En el fondo, malestar general, dolor de cuerpo, me siento afiebrado, decaído. Puedo perder el apetito y sentirme como apaleado. Eso es muy habitual, o es de lo más habitual, digámoslo así, en las vacunas. Pero si no hay un efecto adverso permanente, ni mucho menos como algunos, porque los que no se quieren poner vacunas dicen que hay efectos adversos que, no sé, por lo menos te va a salir una oreja por la cabeza. No sé, estoy caricaturizando, pero lo que quiero es que, ¿cuáles son los efectos adversos permanentes? Ya tenemos dos orejas en la cabeza, te advierto, Sedat. ¿Una tercera? ¿Una tercera? Imagínate por detrás. Sí, mira, hay efectos adversos reportados. Estoy hablando de los pandémicos, o sea, los que dicen, no, no se las ponga, ¿por qué? Sí, hay efectos trombóticos, que esos son los que se han referido, que eso es que se te tapa una venita. Y que se tapa una venita, en términos, insisto, de probabilidad con o sin vacuna, es prácticamente la misma, y es tan baja la probabilidad que es más probable que te pegue un rayo en una tormenta eléctrica a que te pase por la vacuna. Entonces nosotros tenemos que tener, en ese sentido, claridad y ser conscientes. Aquí lo que uno habla es probabilidad. Tú me dices, si me pongo la vacuna y después me muero, sí, te puedes morir, pero por cualquier cosa. La probabilidad que la vacuna aumente tu riesgo de muerte es prácticamente nula. Lo que pasa es que he escuchado yo que la trombosis es mucho más, es mucho más frecuente, altamente frecuente en las mujeres que toman anticonceptivos que los que toman una, que los que ponen una vacuna, o sea, la trombosis. Es que las mujeres que tomamos anticonceptivos tenemos siempre la probabilidad de tener una trombosis, digamos, es parte del efecto del... Eso es serio, eso hay que decirlo para los terraplanistas, esto. Perdona, es que es parte de los riesgos de los anticonceptivos. Por ejemplo, una mujer que fuma, ojalá que no tome anticonceptivos, que fuma cigarro, digamos, porque su riesgo aumenta. O sea, aumenta la probabilidad. O sea, mucho más que el que se pone una vacuna, mucho más la mujer que fuma, mucho más la mujer que toma anticonceptivos. Entonces, pero es que eso es que lo que hay que transmitir, porque lo otro es estúpido. Perdón, doctor. Sí, hay que colocarlo en perspectiva. O sea, si tú fumas y tenés más riesgo trombótico, o de desarrollar un fenómeno trombótico que se tapa una venita en la cabeza, en el corazón o donde sea, que alguien que se pone la vacuna. Entonces, todos los que fuman, que la piensen diez veces antes. ¿Te fijáis? En el fondo, esto es probabilidad. Probabilidad y se llaman factores de riesgo. Los factores de riesgo, entre otros, están los anticonceptivos, el tabaco y, en fin, el cáncer, que son efectos protombóticos. Es un factor de riesgo, pero sí, un factor de riesgo, pero no adquirido, sino que adquirido. Pero en el fondo es, la vacuna, ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿Riesgo o beneficio? El riesgo es mínimo, porque el beneficio es que no me voy a morir prácticamente en un 100% por el COVID. ¿Qué probabilidad tienes de morir por COVID? Muchísimo más alta que que te dé un efecto trombótico. Y el efecto trombótico es abordable, porque no es con resultados de muerte en general. Eso es lo que en el fondo tenemos que saber y medir los riesgos. Lo insisto, hoy día a salir de tu casa, no te va a dar un evento trombótico, que te va a dar COVID. Voy a ser un poco más demostrativo. Que te mueras chocando en un auto es 500 veces, o no sé cuántas veces son más que te mueras que se te caiga un avión. Pero la gente tiene mucho más miedo de caerse en un avión que chocar en un auto. Porcentualmente... Es una lógica, digamos. Es así. Yo estoy de acuerdo. El punto es que las redes sociales le han dado voz a los que creen de que el tipo que murió atropellado al irse a colocar la vacuna Pfizer, murió atropellado por culpa de la vacuna. Es el problema, po. Cuando fui como embajadora, como decirlo así comillas, embajadora, ¿no es cierto?, de la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es la segunda causa de muerte de mujeres en edad fértil, digamos, me encontré con una cantidad de personas que tenía miedo de la vacuna justamente porque se decía que te provocaba una especie como de... una cosa en los músculos. Ya como que a las niñas les podía dar un síndrome, que si no me equivoco era el de Guillain-Barré, una cosa así. Y finalmente era... Yo leí muchísimo, muchísimo, muchísimo antes de decir que sí y promover el uso de la vacuna, digamos. Y por ejemplo en la India, que tanta gente en la India, ¿no es cierto?, había pasaba que, no sé, pues había una niña que se había puesto la vacuna, iba caminando, la picó una serpiente y después se le adjudicó a la vacuna. Pero en realidad había sido una picadura de serpientes. Y así, y así, era como una cantidad de fake news, una cosa bien impresionante en esta era, ¿no es cierto?, de la información. Tenemos tanta información que lo importante es lo que relevamos. Y lo que es importante relevar es lo que dice el doctor. Que la vacuna es segura. Y finalmente, eso es lo que tenemos que tener súper claro y que nos va a evitar llegar, ojalá, a la hospitalización si es que nos contagiamos del COVID. Pedro Peñalosa dice en Facebook, están abusando de la paciencia de los trabajadores de la salud. No pueden continuar así con una sobrecarga de trabajo. Me gustaría que respondiera eso, doctor. Marlene Castillo dice después, implementaron el plan peso a peso. Buenísimo. Sueltan el 10% y hablen los mol. Y el día de la madre, después, todo hacía presagiar. Marcela Pérez Linqueo dice, aquí en Los Ángeles nos fuimos a cuarentena con 50 casos diarios en promedio y llevamos un poco más de dos meses y ha sido peor, con un pic de casi 200 casi diarios. ¿Sabes que yo tengo la misma duda que Marcela? Es horrible la forma en que comunican y los criterios. Todo mal. No nos han cuidado y nos echan la culpa. Lali Hernández dice, en Melipilla llevamos dos días y medio sin vacunas. Gloria Alicia dice, mi hijo tiene 24 años y es la única en casa que no se ha podido vacunar. Me preocupa porque trabaja atendiendo público. Esta situación la tiene a ella muy nerviosa. Te amo, Valpo dice, en mi caso el efecto me duró dos días luego de la vacuna y una sed enorme. Pero es parte... Eso era por otra cosa. Pero es parte de ponerse la vacuna, digamos. Ahí hay dos preguntas entonces que me interesan, doctor, que usted... ¿Por qué a veces hay lugares donde estamos en cuarentena y parece que en vez de bajar los casos aumentan? Y luego lo de los trabajadores de la salud que realmente ya los tienen con una sobrecarga de trabajo enorme, ¿no? Ya. Antes voy a responder la pregunta de mi hijo de 24 años, mi hijo de 28 que sale a trabajar. Sí. ¿Sabes qué? Si uno se fija en esa pregunta, pareciera de que con la vacunación tú no te vas a contagiar. Porque a ellos les preocupa que se contagien. Claro. O sea, que el de 24, 28 sale, entonces se puede contagiar. No. Todos los vacunados se pueden contagiar. Ese riesgo no desaparece. Lo que evita es la enfermedad grave y la muerte. Por lo tanto, esa persona de 24 y 28 tiene una probabilidad muy baja de morir producto del coronavirus y es que no tiene mayores factores de riesgo. Entonces, prácticamente funciona como al nivel de un vacunado viejo. Si alguien viejo se pone la vacuna, inmediatamente cae como a la posibilidad de enfermar grave y morir como si fuera el joven de 24 años que no tiene factores de riesgo. Eso es lo que logra la vacuna, darte esa ventaja, pero no impide el contagio. Ahora, si tú eres obeso o tienes sobrepeso y tienes alguna condición, preocúpate mucho. Porque hoy día los de 20 años que estamos intubando, que tenemos en la UCI, son la mayoría obesos o tienen sobrepeso porque se comportan de una manera muy mala con el coronavirus. Muy, muy, muy mala. Bueno, volviendo a lo del personal de salud, la situación es caótica y tiende a empeorar. Estamos con personal muy agotado, muy agotado del ámbito físico, del ámbito psicológico, con licencia, con gente que se está carvizurgencia, que se está yendo de los servicios de urgencia a servicios menos concurridos. Porque la tensión a la que nos hemos visto sometidos ya es mucha. Y esto trae consecuencias a las personas que trabajamos ahí. Esto yo lo he dicho en otros lugares. Es muy habitual ver ahora, cada vez más seguido, que empecís con trastornos ansiosos, que tengamos trastornos del ánimo, que tengamos espectros de la depresión, estrés traumático, en fin. Porque hemos estado sometidos a la parte más fea de la pandemia por mucho tiempo y no se nos ha dado un respiro. ¿Y por qué no se ha dado un respiro? Y esto es netamente le pedimos la ayuda a la autoridad. Porque como la estrategia no es detener los contagios, sino que aguantarlos en los hospitales, tú tienes un estrés continuo a la gente de los hospitales. Y eso es así. Y es cosa de ver la estrategia, ver las curvas, comparemos el mundo. En el mundo hay dos estrategias para que la gente sepa. Supresión y mantenimiento o tratar de aminorar. La supresión es lo que logra cortar la cadena y poder vivir sin virus. Y cuando vemos imágenes de Nueva Zelanda, Australia u otros que ya están sacando... Ellos viven sin virus. Pero hay otros países que ya se están sacando las mascarillas. Eso es porque hicieron una estrategia de supresión. Nosotros no la hemos hecho nunca. Eso pasó hoy día, por ejemplo, y están los videos ahí, en Holanda, a partir de las doce del día, se abrieron las terrazas de los restaurantes después de seis meses cerradas completas, o sea, seis meses parejos. Y ya no se pide en espacio libre, no en espacio cerrado, el uso de mascarillas. Sí. Ha sido muy positivo el hecho... Esta cuestión hemos aprendido con el avance. Cosas que yo digo hoy día, en un año más, puede que ya estén obsoletas. O cosas que yo dije el año pasado, hoy día ya puede que estén obsoletas. Esto es porque el aprendizaje es muy rápido y ya tenemos experiencia en distintos países. Uno aprende y copia. Eso es lo que debiésemos hacer. Nosotros copiamos y no aprendemos. Entonces... Y lo hacemos mal. Y copiamos los peores modelos y que no nos han traído estos resultados que han sido muy malos. Y como ustedes ya saben y lo han comentado, Chile tenía un liderato en vacunación, cosa que es muy destacable. Pero a su vez es el ejemplo de cómo no hacerlo en el mundo, destacado por los países y por las revistas más importantes, de que la apertura temprana traía resultados desastrosos como los que estamos viendo hoy día. Que es una segunda aliada que ha sido mucho peor que la primera. Entonces, ese tipo de ejemplo uno tiene que tomarlo. Finalmente tú ves dónde estresa la cadena y la está estresando en los hospitales. Y por el otro lado, estresa a la persona. Y aquí tomo lo de las cuarentenas. Las cuarentenas sabemos que más de cuatro semanas ya no son efectivas. Y por qué no? Pero ojo, las cuarentenas reales y efectivas. O sea, no es solo estar en la casa con hambre, con frío, sin plata, con incertidumbre, esperando las noticias, viendo qué está pasando, tener que salir a buscar el pan a trabajar donde sea, trabajo informal, bla, 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 bla. Todo lo que sabemos. Que los colegios que los van a abrir, que hago con los cabros chicos, que donde los dejo, que tengo ir a cambiar. Todo eso no es una cuarentena efectiva. Todo eso, nuestro concepto chileno de cuarentena no es el concepto del mundo de cuarentena. Ya? Las cuarentenas en el mundo se hacen bien. Te dejan en tu casa tranquilo y te la bancáis cuatro semanas, pero te la bancáis con comida, con un plato en la mesa, con todo su cenado, usted tranquilo y con un mensaje claro de parte de la autoridad. O sea, no, la incertidumbre se disminuye al mínimo. Exacto. Y en el fondo es volver a la prehistoria. Todos nos metemos en nuestra cueva, esperamos, pero tenemos todo lo necesario para subsistir. Aquí no es así. Por lo tanto, las cuarentenas de Chile nacieron muertas. De estas cuarentenas dinámicas nacieron muertas. No, no tiene ningún efecto. Efecto real. Y con efecto real, al que me quiera discutir, vamos, lo que busca una cuarentena es disminuir el tránsito de una ciudad en un 70 por ciento, como mínimo un 60, pero lo que busca un 70 por ciento hacia arriba. Eso no. Para qué? Para que no haya circulación. Exacto. Para que no haya circulación del virus. Creo que alcanza el 25. Con suerte. El mejor de los casos esta última cuarentena. Ya, pues, es inefectivo. Fin. No hay otra lectura. No hay otra lectura. Claro. Bueno, ¿y por qué no lo siguen manteniendo si saben que eso es así? Por control social. O sea, ¿por qué lo seguimos haciendo mal? O sea, mi pregunta. Esa es la pregunta. Si lo podemos hacer bien, ¿para qué lo hacemos mal? Bueno, pero no. Bueno, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. En realidad, oye, ¿eh? Tengo tiempo para una cortita con el doctor. Ya llegamos a las once de la mañana. No, no, pero. Dale, dale. Una cortita, una cortita. Estoy preocupado por la variante india y quiero saber qué sabe con respecto a eso porque. Y si hay una variante latinoamericana, también se está hablando de una variante del cono sur. Ya, voy a tratar de ser breve. En el mundo se han definido dos parámetros para las variantes de interés y de preocupación. Las de interés son aquellas que empiezan a aparecer y uno no sabe los efectos. Las de preocupación son las que tú ya sabes que los efectos son peores que las previas o que las que tenemos antes. En Chile, la P1, que es la amazónica, está por sobre la variante inicial de coronavirus. Está más esparcida en Chile. O sea, ya la tenemos presente y le está ganando. Está cerca de un 60%. Ahora, ¿tenemos posibilidad en Chile de hacer una estrategia distinta? Te lo planteo así. Tírame 100 cepas distintas. ¿Cuál de todas es más mala? ¿Chile tiene alguna capacidad de cambiar su estrategia? No. La estrategia que juega no es a cortar el contagio. ¿A quién le preocupa esto? A los que se dedican a cortar el contagio. ¿Cómo se corta el contagio? Con un TTA muy potente, con una trazabilidad, un testeo muy fuerte que lo tenemos, pero con una trazabilidad muy fuerte que no la tenemos, no se cumple casi ninguna comuna y que después puedes aislar correctamente, que tampoco se cumple. Si tú no cumples eso, nunca vamos a dejar de vivir con el virus circulante hasta que caiga por su propio peso, se canse o por fin escuche al presidente y se vaya, por favor, de nuestro país. Eso es lo que estamos haciendo hoy día con esta estrategia, esperando que escuche las palabras del presidente. O que se vaya a este para que cambiemos la estrategia. Una vez que cambie el gobierno, yo creo que vamos a poder lograr de ahí a fin de año control. Y en eso ya tenemos expertos que están trabajando, así que tengo esperanza en que nos escuchen. Aleluya. Nos da esperanza el Dr. Kong. Gracias, Dr. Kong. Dr. Yuc Ramón Kong, siempre es un agrado conversar contigo. Siempre. Se te ve bien, tranquilo. La última vez que habíamos conversado tenía más cara de cansado. Ahora tiene menos cara de cansado. Menos cara de cansado. Sí, tiene mejor rostro. Es que sí, la han pasado todos los funcionarios de la salud, yo por eso lo digo, a través de... En el fondo lo que quiero decirte es que nos agrada verte como estás y que sigan adelante. Y gracias por todo lo que hacen. Un abrazo muy grande, doctor. Chao, chao. Muchas gracias. Un abrazo a usted y a todos sus casas. Que estén muy bien. Listo, gracias. Chao, chao. Oye.